un saludo fraternal de paz y bien al día con la iglesia de acuerdo a los comunicados de nuestros señores obispos de la conferencia episcopal de colombia tanto el numeral 39 y 40 nos invitan a que en nuestra arqueosis de medellín sigamos trabajando no paramos 24 por 24 durante 365 o los días que tenga un año porque la labor nuestra es misión permanente y nuestros obispos quieren que nuestra iglesia católica siga con la bandera de la reconciliación necesitamos una iglesia reconciliada y reconciliadora en nuestras parroquias en nuestras comunidades educativas en nuestras universidades en nuestras esquinas veredas en toda parte donde nos encontremos hasta en las cantinas tabernas discotecas en nuestras salas de nuestras casas hay que hablar de la cultura de la paz escuchen cultura de la paz y eso quieren nuestros señores obispos que la paz la desmitifiquemos la paz nace de un corazón que permita que entre la gracia esa gracia que Dios da ante tantas debilidades que como humanos necesitamos sanar para lograr la paz urgente el perdón y ese perdón es lo que queremos trabajar desde nuestra arquidiócesis de medellín con la pastoral social con nuestra delegación de vida justicia y paz queremos seguir trabajando promoviendo la formación escuchen permanente de nuestros laicos nuestro señor arzobispo ricardo tobón restrepo quiere eso que este 2020 podamos trabajar con nuestros laicos con nuestros jóvenes y a eso queremos apuntarle que volvamos a entender que el llamado que Jesús nos hace es ya aquí y ahora